Preparándose, partieron, el Aceitero en la delantera, segunda Anaola, tercera Taoma está al segundo lugar y a corta distancia y pasa a la delantera, segundo queda el Aceitero, tercera Anaola, curva a los 900, cuarto se ubicó el Rapero, en el quinto queda por fuera Remendona, sexta White Magic, séptimo Onda Disco, octavo Milmás girando la curva, novena Lucy Divina, décimo Puros Problemas, un décimo Kisminau, dos décimo Ketchukawe, décimo tercer lugar Macro, penúltimo Lark de Triumph, último Lecter, Taoma mantiene el primer lugar en los 400, el Rapero sigue acortando distancia, pasa al primer lugar, segunda queda Taoma, tercero el Aceitero, cuarta White Magic, quinto Puros Problemas, en la sexta ubicación Remendona, séptima Lucy Divina, el Rapero dos cuerpos, segundo el Aceitero, tercero Puros Problemas, cuarta Taoma, quinto a White Magic, sexta suica Lucy Divina por los palos, el Rapero tres cuerpos, segundo el Aceitero, tercero Puros Problemas, cuarta Lucy Divina, el Rapero mantiene cuatro cuerpos, sigue muy fácil, segundo el Aceitero, último metro si gana fácilmente el Rapero, el del Estud Antofa Balpo, el segundo lugar lo define Puros Problemas con el Aceitero, cuarta Lucy Divina, quinta Anaola, sexta White Magic, séptimo Lecter, octavo Macro, novena Taoma, en el décimo Kisminau, un décima Remendona, último lugar es para Onda Disco, Mil Mas, Lar de Triumph y Ketchukawe. Pasa al primer lugar, segunda queda Taoma, tercero el Aceitero, cuarta White Magic, quinto Puros Problemas, en la sexta ubicación Remendona, séptima Lucy Divina, el Rapero dos cuerpos, segundo el Aceitero, tercero Puros Problemas, cuarta Taoma, quinta White Magic, sexta suica Lucy Divina por los palos, el Rapero tres cuerpos, segundo el Aceitero, tercero Puros Problemas, cuarta Lucy Divina, el Rapero mantiene cuatro cuerpos, sigue muy fácil, segundo el Aceitero, último metro si gana fácilmente el Rapero, el del Estud Antofa Balpo. El segundo lugar lo define Puros Problemas, con el Aceitero, cuarta Lucy Divina, quinta Naola, sexta White Magic, séptimo Lecter, octavo Macro, novena Taoma, en el décimo Kisminau, un décimo Remendona, último lugar es para Onda Disco.